¿Quién eres tú? Por haber ido a decirme ¿Qué te digo? Yo sé Ser perfectamente el corazón Y ser rectos, pero al menos Pronto de mejorar Me siento que no puedes ver Más allá Pero no Dites de sí señor Lo que no sabes hacer No dites de sí señor Lo que no sabes hacer Si 33 días no fueron suficiente Para convencerte Entonces tomate Lo que necesites Para desaparecer De mi vista No 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 eres fiel, que todo no me empieza a confiar Sé perfectamente por eso Y siempre sorprendo el melón Cuando debes morar Me deducirá por despegar Hasta allá Corazones ¡Arluicción! Tal vez Queremos encontrarlos El árbol Por su momento No lo querés saber Pero por la presa Hoy quiero desplazar De lo que sobría Descortar estar Pero muertos Tan complicado que No sé ni cuánto hacer Comenzar a friar Volando a terminar El árbol 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 El árbol